Así Ida en el Bernabéu Había terminado 3-3 Metían Silva, Guardiola y Fauden Y le empatan a Pep Camavinga, Rodrigo y Valverde Y en la vuelta gol de Rodrigo otra vez Pasó a semis, el Madrid al Manchester Vence en los penaltis, tapa el Unin Mete Toni que el merengue tiene al verdadero Rodrigo, en Manchester Aunque nos metía a De Bruyne Chao Pep, porque otra vez eliminó a Ancelotti Jaja, mira a Erling Leyó al larguero y lo falló Ni Silva ni Jalan pa'l Manchester Porque Keba le dijo dónde iba a patear Y Rudi Gallo señala ya la semi de Champions Bellingham se la bajó a Valverde y se la pasó a Vinny Que se la centro a Rodrigo, no hubo tiki tiki Y en once minutos ya estaba perdiendo el City Pero faltando poco no se empataba De Bruyne En el alargue City, Madrid Desempate y a penaltis Julián anotó el gol y falló el suyo, Modric Bernardo Silva no anota fácil para el Unin Y Belingham que la coloca Cobasich y tapa el Unin Malabar y gol de Luki, Foden Si lo quiere meter Nacho y también la puso ahí Emerson no se rinde si la cruce ahí Lo va a liquidar Rudiger Ahora en la semis no se espera el Bayern Munich Paso a semis el Madrid Al Manchester, vence en los penaltis Tapa el Unin, mete Toni que el merengue Tiene al verdadero Rodri El Manchester, aunque nos metía a De Bruyne y Chao Pep Porque otra vez te eliminó Ancelotti Que bien que la controlaba Jude Centro a Vinicius Rodrigo anotaba y lo empató de Bruyne El Madrid le pone el autobús Y le juega de contra para Vinicius Y Lunin todas las tapó para ese tibú Que ni dos Q es Goku y tampoco jalan Fue esta noche Majin Bu Nos superaron pero tenemos un plus Tengo un portero que tapa penaltis con actitud Y Kevin sorry pero falló De Bruyne Se cruzó los pies y fallaba Foden Al final la tuvo Toni Por tercera vez eliminó a Pep Ancelotti Paso a semis el Madrid al Manchester Vence en los penaltis Tapa el Unin Mete Toni que el merengue tiene al verdadero Rodri El Manchester, aunque nos metía a De Bruyne y Chao Pep Porque otra vez te eliminó Ancelotti Ya se viene la Copa América y quiero que vengan conmigo A Estados Unidos Voy a viajar con Go Goal Sports Así que escríbanle a su Instagram Go Goal Sport Para venir conmigo a ver la última Copa América Del mejor de todos